Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Asusta, asusta Y no camina de lao Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas y te lamentes Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Asusta La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Y tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Cuando la gente se muere Ay Dios mío Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena Cuando vivía Como la noche y no camina de lao Como la noche y el día ¿Tú crees? Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto ya más mentira Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas Aunque tomando medidas Nunca tumbao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Anda tiene chito Anda tiene chito No camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Anda tiene chito No camina de lao Diosa de la noche Dulce como el melao Otra como esa No camina de lao